¿Pero qué pasa? Soy Chico Morera, cineasta underground y hoy os traigo una review de Godzilla vs Kong, el nuevo imperio. Lo más amable que puedo decir de Godzilla vs Kong, el nuevo imperio, es que está claro que no es una peli para mí. Quizás si fuese un videojuego me podría resultar divertida, pero como experiencia cinematográfica me parece la cosa más aburrida del mundo. Me tendrían que pagar mucho dinero para que volviese a verla y aún así tendría que pensármelo. La película dura 115 minutos durante los que he pensado mucho en la volatilidad de la vida humana. Y te diría que también en lo rápido que pasa el tiempo si no fuera porque esos 115 minutos me han parecido una semana. Entrar a ver esta puta peli es como entrar en Narnia pero sin vivir emocionantes aventuras. Conocí a Dan Wingard, director de Godzilla vs Kong, el nuevo imperio, con el estreno de Tú eres el siguiente, en 2012. Y si bien no me emocionó me pareció como mínimo una película resultona que se apañaba con poco y aguantaba el tipo. Ahora, más de 10 años después, este mismo tío ha sido devorado por el sistema de estudios y regurgitado en una suerte de mercenario del blockbuster. Sin embargo, no queda nada prácticamente del estilo que se intuía latente por aquel entonces. Me cuesta creer que alguien decidiese volver a contratar a Dan Wingard después de dirigir aquella cosa que se suponía que era una adaptación live action de Death Note, que se estrenó en Netflix, para desgracia del resto de la humanidad. Sin embargo, al margen de sus capacidades narrativas está claro que debe ser un director poco problemático. Que rueda rápido, se queja poco y cobra lo justo. Pero en fin, trabajo es trabajo y supongo que prácticamente cualquiera en su situación aceptaría el dinero. El mundo está jodido y tenemos que comer. Quieranme. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.